Buenos días hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, qué bueno que están bendecidos. Todos estamos bendecidos en esta mañana, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Amén, amén, amén. Bueno, le voy a pedir por favor que nos pongamos de pie, todos los que podamos pongámonos de pie. También ustedes allá en casita, pónganse de pie, menos si están desayunando. Hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a la Iglesia Metodista de Baicelia. Venimos aquí con una intención, ¿cierto? ¿Cuál es hermanos? Alabar a Dios, escuchar su palabra en esta mañana, amén. Denle un aplauso al Señor hermano para empezar a entrar en calor en esta mañana, en el Espíritu Santo, amén. Amén, así como están hermano, le voy a pedir que inclinen su rostro, si tiene su familiar a su lado, tómenle su mano, agárrela fuerte, para que sienta que ahí está, que ustedes se dan casi de igual manera. Hermanos, quiero decirles que el Espíritu Santo está entre nosotros en esta mañana, está rodeándonos. No importa donde estén aquellos que nos están mirando en video, el Espíritu Santo está ahí y está aquí con nosotros. Es que inclinen su rostro y vamos a poner todo en la mano del Señor en esta mañana, todo hermano, en general. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias Padre Santo por ese privilegio que nos das una vez más, Padre, estar aquí en tu casa de oración, bendito Padre. Pues venimos a alabarte, a bendecirte, Señor, a exaltar tu nombre, a agradecerte, Padre Santísimo, por ese privilegio que nos das a cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor. Sabemos que tú no necesitas nuestra alabanza, Padre Santo, tú eres santo, 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 bendito Dios. Nosotros necesitamos alabarte, bendito Padre Celestial. Gracias, damos por ese privilegio que nos das, Padre Santísimo, Señor. Todo está en tus manos, bendito Dios. La alabanza, Padre, la predicación de nuestras vidas, Padre. Santísimo Padre, que nuestra alabanza sea un olor grato y suba hasta ti, bendito Dios, en esta mañana, Padre Santo. Te agradezco por tu Espíritu Santo, Padre Santo, que nos abraza y nos rodea, Señor, y nos da la libertad para adorarte en esta mañana, bendito Dios. Dios, todo lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Gracias, damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor en esta mañana con libertad, con libertad, hermano. Amén. Gracias. Ahora, hermanos, tomen su Biblia. Tomen su Biblia por ahí, tomen su teléfono celular, ustedes en casita, vayan y busquen su Biblia rápidamente. Voy a estar leyendo el Salmo 145, solo tres versículos y pongamos mucha atención, hermanos, a lo que nos dice la palabra en esta mañana. Si no traes su Biblia, solamente escuche con mucha atención. Salmo 145, del versículo 1 al versículo 3. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Gloria a Dios, hermano. ¡Qué bonito Salmo! Vamos a alabar a Dios eternamente y para siempre y cada día de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gozo en el Señor. Así le dejamos el lugar al grupo de alabanza. Vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se brinden, tu poder, Dios, tú eres porque tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos libertad, tú eres la luz que guías como un fuego ardiente. Como un fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres porque tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar Y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar, y vamos a cantar, con la música del cielo y vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, y vamos a cantar, 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 y vamos a cantar Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar al bebé porque escuchas cuando cantamos para saltar tu nombre Una vez más, vamos a cantar y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para saltar tu nombre Gloria a Dios, Gloria a Dios, que maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, amén y no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos, amén Voy a afinar mi guitarra un poquito, un segundo por favor Ah, Gloria a Dios, ya está afinado Ok, vamos a seguir adelante Siendo yo como soy, tú me amas Si te llamo, te responderás En verdad cuando llamo me oyes Como me amas Es grandioso Es grandioso Siendo yo Siendo yo como soy, tú me amas Si te llamo, te responderás Amigos en verdad En verdad cuando llamo me oyes Como me amas Yo como soy, tú me amas Oh, Dios, es grandioso Amigos en verdad Amigos en verdad Amigos en verdad Tu amigo soy Amigos en verdad Amigos en verdad Amigos en verdad Tu amigo soy ¿Cierto, yo? Siendo yo como soy, tú me amas Si te llamo, responderás En verdad Dios, en verdad Cuando llamo me oyes Como me amas, oh Dios Ser tan Dios, yo Amigos en verdad Amigos en verdad Amigos en verdad Tu amigo soy Amigos en... Amigos en verdad Amigos en verdad Amigos en verdad Tu amigo soy Dios de poder, Dios de gloria, tu amigo soy. Dios de poder, Dios de gloria, tu amigo soy. Dios de poder, Dios de poder, Dios de gloria, tu amigo soy. Dios de poder, Dios de gloria, tu amigo soy. Amigos en verdad, amigos en verdad, amigos en verdad, tu amigo soy. Amigos en verdad, amigos en verdad, amigos en verdad, tu amigo soy. Tu amigo soy, tu amigo soy. ¡Aleluya! Amigos en verdad, amigos en verdad, amigos en verdad. Amigos en verdad, amigos en verdad, amigos en verdad. Amigos en verdad, amigos en verdad, amigos en verdad, amigos en verdad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería, no sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera secarme a él Libre sería, yo sé Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería, yo sé Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Porque delante de ti Señor Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Mi nombre es Jesús Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Un toque del maestro para ser liberado Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Puede tomar su lugar hermano Dice hermano El Espíritu Santo Nos quiere bendecir a cada uno de nosotros De una manera especial Yo creo que Y lo creo hermano Yo creo que El Espíritu Santo Nos ha estado visitando De una manera especial Y usted lo puede sentir Yo lo puedo sentir Deje que el Espíritu Santo Haga la obra que quiere hacer En cada uno de nosotros Déjelo No se resistan Porque cuando nos resistemos Los que perdemos somos nosotros Él nos quiere bendecir Si alguien le quiere dar algo Usted recibalo El Espíritu Santo quiere darle algo De esta mañana Ya lo tiene Simplemente abra su corazón Y deje lo que Él haga la obra que quiera hacer Amén Gloria a Dios hermano Hermanos A veces En nuestro caminar O en las cosas que pasan A veces nos sentimos un poquito cargados Por tantas cosas que pueden venir a nuestras vidas Pero fíjese hermano Yo creo que cuando sentimos Esa presión en nuestras vidas Por cualquier situación Nuestro Espíritu El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros Quiere abrirse al Señor Quiere encontrar consuelo en el Señor Y yo le voy a pedir Y yo le voy a pedir hermano En esta mañana Que si usted tiene una petición de oración Levante su mano con fe Que el Espíritu Santo va a hacer la obra Yo tengo una petición de oración Gracias hermano Levante su mano Si usted tiene una petición Levántela hermano Levántela con fe Creyendo que el Espíritu Santo va a hacer la obra Yo también levanto de mano Que yo tengo peticiones de oración Vamos a poner Todo en las manos del Señor En esta mañana hermano Déjelo Al borde del manto del Señor Y tóquelo Deje la petición que traiga a sus pies ahí Y toque el manto Y no lo suelte Y vamos a orar No lo suelten Bendito Padre Celestial Gracias te doy Padre Por tu Espíritu Santo Que pone convicción en cada uno de nosotros Que tengamos fe en ti Bendito Padre Bendito Dios Dejamos nuestras peticiones A tus pies Padre Nos tomamos de tu manto Señor Y alzamos nuestro rostro Miramos tu rostro en esta mañana Padre Y te damos gracias Padre Porque no necesitamos ni hablar Señor Tú conoces nuestra petición de oración Señor Tú eres nuestro Padre Y sabemos que tú nos amas A tus pies dejamos esta petición Y solamente te damos gracias Porque sabemos que tú la vas a contestar Padre Y dejamos que hagas la obra de nuestras vidas Padre Santo Dejamos al Espíritu Santo Que tome control de nuestras vidas Que tome todo nuestro ser Y que nos guíe en todo momento Padre Santo Gracias te damos Padre Santísimo En tu bendito nombre En el Hijo de tu Hijo Jesucristo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Así le dejamos el lugar a nuestra pastora Y a la palabra que nos va a traer esta mañana Hermanos pues que alegría Estar otra vez juntos aquí Alabando al Señor Y quiero antes de comenzar con el mensaje de esta mañana Hermanos tengo una tarea importante Y la tarea importante hermanos Que tengo en esta mañana Tengo un mensaje De El presidente del Comité de Finanzas de la Iglesia Y me pidió que les diera este saludo y este reporte en esta mañana Y dice buenos días a todos Es una bendición y una gran experiencia El poder estar presente en esta iglesia Y saber que Dios está en medio de nosotros Yo continuamente oro por la dirección Y para que todas las cosas tengan un resultado bendecido Y que todas las acciones que nosotros tomamos en finanzas tengan esa dirección Y ahora más que nunca Yo le he pedido al Señor Que nos ayude y nos dé guía Para seguir adelante con los programas de la iglesia Con la misión día a día Y con todo lo que son las operaciones para mantener este edificio Lo cual requiere un apoyo financiero Dice Yo estoy en este día aquí De parte del Comité de Misiones Que tiene la responsabilidad De manejar Y aprobar el presupuesto anual Para la iglesia y para sus necesidades La última vez que hablé fue en noviembre 7 del año pasado Y en ese tiempo estábamos muy preocupados Para que el presupuesto pudiera salir adelante Teníamos un déficit muy grande Y les expresamos que teníamos esta necesidad Todo el mundo en ese momento Sintieron el ánimo para contribuir con sus ofrendas Y con sus diezmos Y para traer esperanza a nuestra realidad Bueno Ustedes lo hicieron Así es de que Nuestra iglesia Terminó mejor De como habíamos esperado Así es de que Así es de que En este día A nombre del Comité de Misiones Queremos darle las gracias Por su generosidad Y porque sabemos que Cuando usted da La bendición de Dios Está sobre su vida Y queremos darle las gracias A cada uno de ustedes Que contribuye Con sus diezmos Y con sus ofrendas Para que la iglesia Salga adelante Y todos sus programas Así es de que Tenemos El presupuesto de este año Y el gasto proyectado Para este año Es de 750 mil dólares Y la fuente Donde viene Todo ese presupuesto Viene de ustedes El 85% Depende de sus ofrendas Y de sus diezmos Y esta es la meta El objetivo para el 2022 Nosotros siempre queremos Asegurarle Que estamos agradecidos Con ustedes Por su sacrificio Por dar más allá Financieramente Y queremos decirle Que estamos en oración Por cada uno de ustedes Y en oración Para tener un año Exitoso en el Señor El presidente Del Comité de Misiones Joe Ackerman Así es de que Hermanos Quiero que se den Un aplauso Y más que nada Vamos a darle Un aplauso Al Señor Que es la fuente De todo don Y de toda Y de toda dadiva Perfecta Gracias Señor Gracias Tú eres nuestra fuente Tú eres nuestra fuente Quiero invitar Quiero invitar Quiero invitar a los hermanos A que abran su Biblia En el Evangelio de Lucas En el capítulo Número 10 De los versículos 5 en adelante Versículos 5 en adelante En I'm not sure No estoy segura Si Katy está esperando A los niños allá afuera ¿Pudiera alguien checar? A ver Generalmente Generalmente Los domingos No Los niños están con nosotros Y los jóvenes Pero bueno Ya se fue Katy Lucas capítulo Número 10 Versículos 5 al 11 Y voy a leerse Los hermanos Dice Aconteció Que estando Jesús Junto al lago De Genasaret El gentío Se agolpaba Sobre él Para oír La palabra De Dios Y vio Dos barcas Que estaban Cerca De la orilla Del lago Y los pescadores Habiendo descendido De ellas Lavaban Sus redes Y entrando En una De aquellas Barcas La cual Era de Simón Le rogó Que la apartase De tierra Un poco Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Voga Mar adentro Y echa Tus redes Para pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Más en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo Hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Entonces Entonces hicieron Señas A los compañeros Que estaban En la otra Barca Para que viniesen Para que les ayudaran Y vinieron Y llenaron Ambas Barcas De tal manera De tal manera Que las barcas Se hundían Viendo esto Simón Pedro Cayó De rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate De mí Señor Porque soy Hombre Pecador Porque la pesca Que habían Por la pesca Que habían Hecho El temor Se había Temor Apoderado De él Y de todos Los que estaban Con él Y asimismo De Jacobo Y Juan Hijos De Zebedeo Que eran Compañeros De Simón Pero Jesús Dijo a Simón No temas Desde ahora Serás Pescador De hombres Y Trajeron Las barcas A tierra Y dejándolo Todo Le siguieron Hermanos ¿Cuántos De nosotros Hemos Fracasado En la vida? Yo he fracasado Hermanos Y muchas veces Muchas veces He fracasado En esta vida Y yo creo Que no conozco A ninguna Persona Que en esta vida Todo lo que Haya proyectado Y todo lo que Haya planeado Le haya salido Exactamente Como haya pensado La vida Es así Tiempos En los que Fracasamos Y vemos La oscuridad Bueno Fíjense bien Cuando Nosotros Fracasamos Como seres Humanos ¿Qué es Lo que Pasa En nuestras Vidas? Pues pasa Hermanos Que el pesimismo La desconfianza Entre nosotros Y nos sentimos Fracasados Nos sentimos Fracasados En veces Hay personas Hermanos Que después De un divorcio Sienten Que han fracasado Sienten Que han fracasado En su vida Que no hay Más Para ellos Cuando Ponemos Tenemos ilusión Hermanos En ciertos Miembros De nuestra Familia O los padres Muchas veces Se sienten Desilusionados De sus hijos O cuando Hay un matrimonio Que no está Bien Avenido O en el Trabajo O en tantas Áreas De la vida Hermanos Grandes Y pequeños Podemos sentir Esa oscuridad Y ese Fracaso Pero hay algo Muy importante Hermanos Que el Señor Nos invita A huyentar El pesimismo Y la desconfianza Y nos dice Boga Mar Adentro O sea Navega Mar Adentro Conmigo Y Fíjense bien Tal vez La pequeña Barca De nuestras Vidas Haya Fracasado Muchas veces Sin embargo Esa pequeña Barca De nosotros Mimos Hermanos Puede Tener Una pesca Milagrosa La multitud Seguía a Jesús Ahí en las orillas Del mar de Galilea Donde se encontraban Pues todos Esos pescadores Recepcionados Y entre ellos Estaba Simón Pedro Y estaban Lavando sus redes Después De no haber Tenido Absolutamente Nada Toda la noche Trataron De Echar la red Y tener Esa pesca Sin embargo Todo fue Infructuoso Luego Fíjense bien Llega Jesús Y Jesús Le dice Me prestas Tu barca Y Simón Pedro Le dice Si señor Te presto Mi barca Sube Jesús A la barca Y desde ahí Empieza a enseñar A la multitud Cuando Jesús Termina De enseñar A la multitud Entonces Jesús Le dice a Pedro Pedro Ven conmigo Vamos al mar Vamos allá adentro Y vamos a echar Las redes Tú y yo juntos Y Pedro Le dice Señor O sea Jesús No era No era pescador No era su área De De Expertiz ¿Verdad? O sea No No era Donde él Era experto Pedro En cambio Era experto Era un pescador Esa era su profesión Ese era su oficio Y el señor Le dice Vente Pedro Echa las Las redes Mar adentro Y aquí Vemos dos acciones De Jesús Jesús Enseña Nos enseña ¿Saben a qué nos enseña Jesús en la vida? Jesús nos enseña A volver a empezar Jesús nos enseña A volver a intentar Jesús nos enseña A que cuando Le hemos fracasado La hemos regado Jesús nos dice Vuelve a empezar Y esta es una enseñanza Básica Para nosotros ¿Por qué? Porque día a día Podemos sufrir Fracasos en la vida Pero Fíjense bien Apúntelo Una cosa Que Jesús Nos enseña Siempre en la vida Es volver A empezar Y Podemos detenernos Y reflexionar En estas acciones De Jesús Primero Sube a la barca Después Nos invita A ir a mar adentro Y si nosotros Explicamos Esta acción Jesús Sube A la barca De Simón Para estar cerca De él Y pide Precisamente Esa barca Que está vacía Que no Que no Tiene Que no Tiene nada Que fracasó Y que ha regresado A la orilla Sin ningún éxito Tras una noche Vivar sueños Vamos Pedro dijo O sea O sea Usted cree que nosotros Traemos las barcas Por nosotros mismos Llenas de éxito Por nosotros No hermanos Jesús Busca la barca Vacía Y fracasada En nosotros Y quiere subir A esa barca Y desde ahí Desde nuestra barca Vacía Desde los problemas Familiares Desde En veces La La escasez El Señor Quiere hacer algo Maravilloso Y quiere Anunciar El evangelio Al mundo Quiere dar Buenas De salvación A otros Uno puede decir Desde mi barca Pero yo que tengo En la barca Tengo fracaso Tengo escasez Tengo derrota Ahí En esa barca Es donde Jesús Quiere entrar Esa barca Es símbolo De nuestra Incapacidad Humana ¿Verdad? Es símbolo De nuestra Incapacidad Humana Cuando nosotros Nos sentamos Y nos ponemos En una posición De yo te enseño Yo sé Yo sé Cómo hacer esto Y dirigir aquello El otro Por favor O sea Cuando nosotros Venimos Para hablar Del evangelio Con autoridad Es Cuando hemos Experimentado La noche En la decepción Allá En el mar Y traemos La barca vacía Así es De que Esa barca vacía Se puede Convertir En el púlpito En el lugar Que Jesús Es escogido Y esto Esto es lo que Esto es lo que Le gusta hacer Al Señor Queridos Hermanos Le gusta Subir A la barca De tu vida Cuando no Tienes Nada Que ofrecerle Cuando no Tienes Absolutamente Entonces El Señor Entra En nuestros Vacíos Para llenarlos De su presencia Lo que Nosotros Hay Estas frases Como de No estoy Comiendo Nada Del evangelio Este Mi familia No está Comiendo Nada Del evangelio Hermano Lo que El Señor Quiere Es entrar En la barca Vacía Entrar En nuestros Vacíos Y llenarlos De la presencia Del Señor Llenarlos De la presencia Del Señor Y El Señor Se sirve Hermanos De cosas Que nosotros Nosotros Pensaríamos Oh El Señor Se sirve De mis talentos De mis conocimientos De De todo lo lista Y maravilloso Que yo puede ser No, 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 no El Señor Se sirve De nuestra Pobreza Porque Ahí Es donde El Señor Puede Proclamar Su riqueza Se sirve De nuestras Miserias Para proclamar Su misericordia Dios No quiere Un crucero Hermanos Dios no nos está Pidiendo que Seamos el crucero Del Del pacífico Del princes Así Dios El Señor Le basta Con una Pobre Barca Destartalada Y vacía Siempre Y cuando Le digamos Señor Esta barca Te recibe Mientras Nuestra barca Hermanos Y esa barca Destartalada Y vacía Llena De fracasos El Señor El Señor Va a poder Entrar A ella Si nosotros Creemos Que vamos Tripulando Hermanos Un gran Crucero Decimos Esto es por Mí Esto es por Lo que yo He hecho Esto es por Lo que yo Sé Esto es por Lo que yo Hago Sabe El Señor Dice No No Ese crucero Yo no quiero Subir Yo me quiero Subir A esa barca Llena De fracaso Y de soledad Que tú tienes Y saben Que A veces Nos sentimos Indignos Delante Del Señor Porque Somos Pecadores Pero esta No es una Escusa Para el Señor Porque Nuestro pecado No lo aleja A él Hermanos Él Nos encuentra En medio De nuestra Necesidad Y nos dice Déjame Subirme A la barca De tu vida Tal Y como Está Tal Y como Es Y con Jesús Hermanos El mar El mar Embravecido El mar En el libro De los salmos Hay un Hay un Personaje Verdad Que viene Y se llama Leviatán El Leviatán Ese monstruo Verdad De las tinieblas Y de las profundidades De las aguas Pero cuando Jesús El pueblo Judío No era un Pueblo Este Marítimo Verdad Como los fenicios O otras Culturas Del mediterráneo Eran Pastores Verdad Y era Le tenían Miedo Al agua Y Ellos tenían Mucho miedo A ese Monstruo Marino Que viene Ahí en el libro De los salmos Y cuando Y cuando Jesús Camina Sobre las aguas Jesús Les está Diciendo Yo soy El Señor Aún Sobre toda Potestad De las tinieblas Yo me enseñoreo Sobre las tinieblas Y cuando El Señor Viene A esa barca Destartalada De nuestras vidas Y nos dice Yo quiero Subirme A tu barca Entonces La segunda Acción Sobre cual Nosotros Tenemos que Reflexionar Es Cómo El Señor Reconstruye A Pedro Cómo Jesús Reconstruye La confianza De Pedro Sube A la A la barca Y le dice Pedro Nadega Rema Mar adentro Y saben que No era la hora Adecuada Para pescar Pero Pedro Confía en Jesús Es pecador Tiene la barca Destartalada Pero tiene algo Confía En Jesús No se apoya Ya en sus estrategias En En el conocimiento De otros pescadores Sino ahora Va hacia algo Nuevo Lo mismo Ocurre con Nosotros Hermanos Si acogemos A Jesús En nuestra Barca Vamos A poder Ir Mar adentro Nuevamente Con Jesús Se navega Por la vida Pero vamos A navegar De una manera Diferente Vamos A navegar Sabiendo Que somos Amados Que somos Aceptados Y cuando Sentimos Y experimentamos La presencia Y el amor De Dios Vamos A navegar Sin miedo Hermanos Y no Nos vamos A decepcionar Cuando no Se pesca Nada Y Fíjense Bien Tanto En nuestra Vida Personal Como en la Vida De la Iglesia Siempre Podemos Volver A empezar Porque El Señor Nos Invita Y nos Abre Nuevas Posibilidades Cada Día En nuestras Vidas ¿Qué podemos Aprender Del fracaso Queridos hermanos Alguien Pudiera decir No, del fracaso No, no aprende Nada No hermanos Del fracaso Se aprende Todo Porque no Aprendemos En las Circunstancias Buenas Sino Aprendemos En las Circunstancias Malas Porque eso No se nos va Volver A olvidar Fíjense Bien Hubo un hombre Que se llamó Tomás Alva Edison Tomás Alva Edison Es una de las figuras Más emblemáticas De la ciencia Del siglo Pasado Y Su Biografía Nos habla De algo Maravilloso Sí hermanos Él patentó Cientos De inventos De inventos Él nació En Ohio En Milán No en Milán Italia Sino en Ohio Y tenía siete hermanos Su madre Era una maestra Y su padre Era un activista Político Canadiense Y parece ser Que Tomásito No era un niño Muy fácil En la escuela Y tampoco No era muy Aplicado No era muy Aplicado Así es de que Un día Lo expulsaron Del colegio Cierto día Cuando él tenía Ocho años Llegó del colegio A pesar de un brado Porque su maestro Le había encomendado Entregar una nota A sus padres Y le entregó Esa nota A su madre Nancy Elliot Y Su madre La leyó Muy atenta Y el niño La estaba viendo Él estaba muy nervioso Ahora ¿Qué le iban a decir A su mamá? Cuando la mamá Terminó de leer La nota Tomás le preguntó A su mamá ¿Qué es lo que dice La nota? Con lágrimas En los ojos Su mamá Nancy Le leyó A su hijo El contenido De aquella nota Y la nota Decía Señora Nancy Su hijo Es un genio Esta escuela Es muy pequeña Para él Y no tenemos Buenos maestros Para enseñar A su niño Que es un genio Por favor Enséñele Usted En casa Así es de que La mamá De Tomás Lo abrazó Y le dijo No te preocupes A partir de este momento Yo me voy A encargar De tu educación Y eso fue lo que hizo Ella exactamente Su madre Estuvo Ahí Con él Y fue Quien lo educó Edison Tomás Alva Edison Después A los 15 años Empezó A trabajar Como Telegrafista Y un año Después Tuvo Su primer Invento Un repetidor Automático Capaz de transmitir Señales de telégrafo Entre diferentes Estaciones A este Le seguirían Más De mil Inventos Ya Edison Ustedes Saben Famosísimo Uno de sus Inventos Fue La bombilla Eléctrica Ya cuando Él era Un célebre Inventor Reconocido Mundialmente Su mamá Muere Y encuentra La nota En las Posesiones De su mamá Esa nota Que tantos Años Antes Habían Mandado De su Escuela Y la Carta Decía Algo Muy Diferente A lo que Su mamá Le había Leído Recuerdan Lo que Decía La nota Señora Nancy No podemos Tener aquí A su Hijo Porque su Hijo Es un Genio Y no Tenemos Los maestros Que se Necesitan Para educarlo En esa En esa En esa nota Él descubrió Que realmente Él fue Expulsado De la Escuela Por ser Un pésimo Estudiante Y en esa Me hizo Me hizo Como Soy Ella Tuvo Tanto Amor Por mí Que Creyó En mí Y dio Parte De su Vida Para Enseñar Pues Hermano Nosotros Tenemos Padre Y Madre En el Señor Padre Y Madre En el Señor Y lo Que el Señor Ve En usted Hermano Es el Talento Más Grande Y más Maravilloso Sabe Quién Es usted Sabe Quién Es usted Usted Es la Perla De gran Precio Usted Es la Perla De gran Precio Que dejó Todo el Mercader Para encontrar Esa Perla Y puede Ser Que las Voces De este Mundo Digan Que nosotros No tenemos Valor Que nunca Vamos a Alcanzar Algo Bueno Que no Merecemos Estar En ciertos Lugares Pero lo Que el Señor Si dice Es que Usted Es esa Perla De gran Precio Y solamente Se requiere Que usted Haga Algo Es lo Único Que el Señor Le pide Y lo Único Que el Señor Le pide Es que Usted Lo deje Entrar A su Barca Vacía Que confíe En él Y que usted Nunca Olvide Que Dios Le ama Que Dios Le ama Es lo Único Que él Le pide A usted Vamos Vamos a orar Hermanos Cierren Sus ojos Y tome Unos momentos Y hable Al Señor Y dígale Señor Cuánto Me amas Cuánto Me amas Acepte Acepte Ese amor De Dios Nadie Lo puede Separar Del amor De Dios Nada Reciba Ese amor Que Dios Tiene Y ahora Invite Al Señor A entrar A su Barca Aquí Está Mi Barca Señor Gracias Señor Queridos Hermanos En este Día Cristo Nuestro Señor Nos invita A su Mesa A quienes Le aman A quienes Sinceramente Nos arrepentimos De nuestros Pecados Y procuramos Vivir En paz Con los Demás Por lo Tanto Hermanos Confesemos Nuestros Pecados Delante Del Señor En presencia Los unos De los Otros Vamos a hacer Una oración De confesión Y de perdón Pongámonos A cuentas Con el Señor Hermanos Dios De misericordia Confesamos Que no Que no Te hemos Amado De todo Corazón No Hemos Hecho Tu Voluntad Hemos Violado Tu Ley Nos Hemos Revelado Contra Tu Amor No Hemos Amado A nuestro Prójimo Y no Hemos Escuchado La Voz Del Necesitado Te Suplicamos Que nos Perdone Libéranos Para que te Sirvamos Con gozo Mediante Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora Queridos Hermanos Oigan Oigan Las buenas Nuevas Dios Muestra Su amor Para Con Nosotros Que aun Siendo Pecadores Cristo Murió Por Nosotros En el Nombre De Jesucristo Hermanos Somos Perdonados Somos Perdonados En el Nombre De Jesucristo Hermana En el Nombre De Jesucristo Eres Perdonada Hermano En el Nombre De Jesucristo Eres Perdonado Gloria Al Señor Ahora Hermanos Demos Demos Señales Hermanos De Que somos Una Comunidad Perdonada Y Demos La Paz Del Señor Sabemos Que no Lo Podemos Hacer En este Tiempo Así De Mano Pero Ahí Levante Sus Manos Hermanos Y Dígale La Paz Del Señor Sea Contigo Así Es De Que Hermanos El Señor Sea Con Ustedes Y También Contigo Elevemos Nuestros Corazones Los Elevamos Al Señor Demos Gracias A Nuestro Dios Es Digno Y Justo Darle Gracias Y Alabarle Es Verdaderamente Digno Y Justo Darte Gracias En Todo Tiempo Y En Todo Lugar Dios Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Y Así Con Todo El Pueblo En La Tierra Y Con Toda La Compañía Del Cielo Alabamos Tu Nombre Y Nos Unimos En Este Himno Eterno Santo 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 Ese Señor Dios Todopoderoso Llenos Están Los Cielos Y La Tierra De Tu Gloria Osana En Las Alturas Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Osana En Las Alturas Gracias al Señor Su Palabra Dice La Noche En La Que Él Se Entregó Por Nosotros Tomó Pan Y Habiendo Dado Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Y Dijo Tomad Comed Este Es Mi Cuerpo Que Es Dado Por Vosotros Haced Esto En Memoria De Mí Después De La Cena Tomó La Copa Y Después De Haber Dado Gracias La Dio A Sus Disípulos Diciendo Bebed De Ella Todos Vosotros Esta Es La Sangre Del Nuevo Pacto Derramada Para El Perdón De Los Pecados Hacer Esto Todas Las Veces Que La Bebieres En Memoria De Mí Os De Ma De Si Y así, recordando los méritos de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que acepte nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, como un sacrificio vivo y santo en unión de la entrega de Cristo por nosotros, para que proclamemos el misterio de la fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez. Derrama tu santo espíritu sobre los que estamos aquí y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en mi misterio en todo el mundo. Hasta que Cristo venga en la victoria final. Y participemos todos en su banquete celestial, mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo y tu Santa Iglesia. A ti sean todo el honor y toda la gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. Amén. Ahora hermanos, todos juntos, con la certeza de que somos hechos hijos de Dios, oremos juntos esta oración modelo que nuestro Señor nos dejó, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, malíbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Queridos hermanos, pasemos, la mesa del Señor es abierta, ustedes saben, aquí en la iglesia, todos están invitados a participar, sin excepción, hermanos. Tenemos una mesa abierta, porque quien la ha preparado y quien invita es el Señor. Adelante hermanos, pasemos con gozo y tomemos estos dones del pan y el fruto de la vida. Adelante hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías. Al oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ve brillar al sol en su ceniz. Mi corazón entona la canción, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Dios, aquel Jesús, aquel Jesús, que por salvarme miró. Y en una cruz sufrió y por ti murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuánto recuerdo cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoré Cantando la grandeza de su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él Este pan representa el cuerpo de Cristo Y el cuerpo de Cristo Que fue traspasado por tu corazón Tomás Y este punto de la vida representa la sangre de Cristo de la madre Gracias Señor Señor, te pedimos que estos dones Señor del pan y del fruto de Dios del pan y del fruto de la vida nos alimenten en nuestro camino Amén 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 Padre Amén 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 hacerlo de una manera segura, hermanos, tener nuestro convivio, nuestro lunch dentro de ocho días. Entonces, pues, les quiero pedir, hermanos, que todos nos vengamos de traje, ¿verdad? Yo traje las pizzas, yo traje los frijoles, yo traje la dos, yo traje el postre y, hermanos, lo importante no es tanto la comida, sino el compartirlo, el convivir. Así es de que apúntense, hermanos, apúntense, por favor. Voy a pedir a la hermana Imelda y a la hermana Lorena si ellos nos pueden tener, le pueden decir a ellas qué es lo que van a traer, porque qué tal, hermanos, que todos queremos traer este postre. Pues, no vamos a tener algo saladito, ¿verdad? Vamos a salir brincando de la diabetes. Entonces, así nos organizamos mejor. Y, hermanos, lunes hay escuela, tenemos el grupo de formación cristiana. Si usted quiere ser parte de este grupo, pídame que le mande el link, es a las seis y media de la tarde y ahorita se empezó con el Antiguo Testamento, hermanos, la introducción al Antiguo Testamento. Los miércoles tenemos servicio de oración, hermanos, y siempre nos enfocamos en este servicio de orar por sanidad. Seis y media de la tarde, hermanos. Igual también ahorita por Zoom. Y, este, están muy contentos los hermanos. Tenemos oportunidades, hermanos, para aprender. Y tal vez si en este semestre o en este año usted no se animó, pues se va a animar el que sigue, hermanos. Ahorita hay un grupo de hermanos que están estudiando ya en el Seminario Teológico de Sevilla, España, hermanos. Y están llevando su clase los viernes y, este, hay otro grupo de hermanos líderes que están tomando una certificación para misioneros laicos. Eso es los sábados. Entonces, hay oportunidades, hermanos. Y yo sé que usted ha sido llamado por el Señor. Y, pues recuerde, hermanos, convivio dentro de ocho días así de que vengase preparado, hermanos, con unos fijolitos refritos como esos que hace la hermana María. Bien buenos, ¿verdad? Me traigo hambre, hermanos. Bueno, Dios les bendiga, les amamos. Y recuerden que estamos para servirles, hermanos. No duden en llamarnos. Hermano Ramón, le dejo para terminar con el servicio de esta mañana. Hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a estar orando por la ofrenda y los diezmos. Y luego ya después somos despedidos. Tome su ofrenda y sus diezmos, lo que ya les puso para el Señor, tómenlo en su mano, hermano. Y presente lo delante del Señor en esta mañana. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque esta ofrenda y estos diezmos, Padre, sabemos que es para el extendimiento de tu reino aquí en la tierra, bendito Dios. Sabemos que hay necesidades, Padre Santo, y tú suples esas necesidades, bendito Dios. Bendice a cada familia que lo hace con alegría y con gozo, Padre, y si hay alguna necesidad, suple en ella, Padre Santo. Gracias, te damos por ello, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede pasar, hermano, a depositar su ofrenda y sus diezmos, mientras el grupo nos trae un canto. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce de Dios, me llame a su presencia, al dulce de Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, 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 cuán grande es él con este fuerte hermano, vamos a darle gracias a tu Señor, bendito Padre Celestial, y gracias te damos por tu palabra en esta mañana, partemos desde hoy Padre Santísimo, en este día Señor, con nuestra barca, y en el Padre, que tú vas tú con nosotros, tú con nosotros Padre Santo Señor, ayúdanos Padre Santísimo, a llegar al lugar que tú quieres que le damos, y a hacer lo que tú quieres que damos, porque sabemos que tú nos vas a ayudar, bendito Dios, gracias por ello Padre, que tú te bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, y a todos los que nos miran Padre en cualquier lugar en el Padre Santo, extiende tu bendición hacia ellos Padre, y ayúdanos este inicio de semana, a hacer tu voluntad, bendito Dios, gracias te damos por ello, el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, el Señor nos bendiga hermanos, sean despedidos en el amor del Señor.